Hay casi un 12% de paro más que el mismo mes del año anterior que hay más en Andalucía, más de 600.000 personas que no cobran absolutamente nada y que todo indica a que va a peor y va a peor como reflejan los datos o lo que conocemos hasta el momento de los presupuestos generales del Estado. Yo creo que las cifras del paro son absolutamente demoledoras a las que no tienen ninguna explicación que no sea la de exigir un cambio de políticas al gobierno de Rajoy y al Partido Popular y un cambio de las políticas que viene imponiendo la derecha europea. Y en eso que reflejan los presupuestos generales del Estado vuelve a tener una orientación...